¡Gracias! ¡Seus! ¡Muy bien! ¡Seus! ¡Muy bien! ¿Es una pipa? ¡Es una pipa! ¡Así puedes pelarla! ¡Sin que se te caiga, eh! ¡Ay! ¡Venga, va! ¿Se te ha caído? ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Toma, Zeus! ¡Mira lo que tengo! ¡Zeus! ¡Toma! ¡Zeus! ¡Coco te va a estar aquí! ¡Zeus! ¡Muy bien! ¡Zeus! ¡Muy bien! ¡Toma la pipa pelada! ¡Hola! ¡Zeus! ¡Muy bien! ¡Zeus! ¡Ay! ¡Coco te va a estar aquí! ¡Coco te va a estar aquí! ¡Toma! ¡Cógelo! ¡Toma! ¡Ay! ¡Que viene Coco! ¡Oye! ¡Toma, toma! ¡No lo quieres! ¡Zeus! ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Toma Zeus! ¡Toma Zeus! ¡Muy bien! ¡Toma Zeus! ¡Muy bien! ¡Toma Zeus! ¡Muy bien! ¡Toma Zeus! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Queremos? ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puedes con la pipa, Coco! ¡Jejeje! ¡Te está enganchando el pico! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Que tonta que eres! Toma Muy bien Uy, me ha caído Toma Toma Zeus Que viene Coco Muy bien Toma Muy bien Toma Toma Muy bien ¿Quién más? ¿O no? ¿Quién más? No, ya está ¿Quién más? Se ha visto la hebra Oye ¿Qué te queda Coco? Pues me dice cualquiera A Zeus A Zeus Coco Esto te queda Toma A Zeus Coco, ¿dónde vas? Toma Zeus Zeus Mira Mira Mira, Zeus Coco El teléfono no, Coco Coco no Toma Zeus No, no quiere más No quieren más No quieren más No quieren más Azy DevOps No quieren más Vamos a ver con todo Coco Coco a a a la cuarta en este punto poco a un peso ¡Gracias!